Bien, entonces, introducción de enlaces múltiples, vinilogía. ¿A qué nos referimos con esto de vinilogía? A transformar un enlace simple en un enlace doble. Ahora, cuando ustedes hagan eso, se va a alterar la geometría porque están transformando un carbono SP3 en un carbono SP2 y por lo tanto puede haber isomerismo geométrico, llámese isomerismo del tipo EZ, y por otra parte, cuando uno inserta un enlace doble, también se produce un aumento de la rigidez de la molécula. Recuerden, estamos pasando de un carbono SP3 a un carbono SP2. Estamos pasando de tener enlaces simples a tener enlaces dobles. Estamos pasando de esto a esto y por lo tanto ahora vamos a tener una estructura plana mucho más rígida. ¿Por qué? Porque aquí no hay libre rotación en un enlace doble. Ese enlace no es rotable. Y además, no olvidar que en el caso de un enlace doble se puede generar isomerismo del tipo EZ. Y aquí tengo un ejemplo. La molécula que está a la izquierda corresponde a estradiol, que es la hormona femenina natural, el estrógeno natural. Bueno, esta hormona sintetizada en los ovarios de la mujer es la hormona encargada de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, llámese de todo lo propio que implica la feminidad, la distribución de la grasa, el que no tengan tanto vello como el varón, el que la voz es más delgada. Todos los caracteres sexuales secundarios son mediados por la hormona estradiol, el estrógeno natural. Y no solo eso, sino que también el estrógeno cumple una función importante en cuanto a los ciclos propios del útero de una mujer. Bueno, con el fin de crear una hormona sintética, ahora ustedes dirán, ¿y con qué finalidad? Por ejemplo, como terapia de reemplazo hormonal en la menopause, cuando las mujeres ya tienen cierta edad, dejan de secretar la hormona natural estradiol y por lo tanto consumen un suplemento hormonal para no sentirse mal, porque cuando ya la dejan de producir pasan por un tiempo en que comienzan muchos dolores de cabeza, muchos bochornos, no se sienten bien. Entonces, con una terapia de reemplazo hormonal pueden evitar todo ese malestar. Al menos por un tiempo, porque es malo que consuman hormonas por muchos años, dado que eso puede generar efectos adversos más serios, como por ejemplo, aumenta la probabilidad de que se generen trombos, de que haya trombosis, parálisis, por ejemplo, una parálisis facial, o una trombosis en las extremidades, o peor aún, que se les forme un coagulo y se les vaya el cerebro. Entonces, fíjense que dentro de esta estructura hay solamente dos grupos polares, que son los grupos hidroxilos, y esos grupos son claves para la unión de la molécula del receptor de estrógeno. Hace puente de hidrógeno con uno y puente de hidrógeno con el otro. Con el fin de crear una molécula parecida que tuviera dos hidroxilos, se propuso el cis-dietilestilbestrol, que es un alqueno, si ustedes se fijan aquí hay un alqueno, pero es un alqueno de tipo cis. ¿Qué significa eso? Significa que es un alqueno de tipo Z. Eso es un cis. Tiene los dos grupos de mayor prioridad para el mismo lado. ¿Lo ven? Si ustedes dividen ahí el alqueno por la mitad, están los dos grupos de igual prioridad, que son los dos bencenos para el mismo lado. Mientras que, a la derecha, tenemos el trans-dietilestilbestrol. Y el trans se caracteriza porque tiene aquí los dos hidroxilos, tiene ahí el doble enlace, pero contiene los grupos de mayor prioridad en lados opuestos. Y resulta que de los dos, el que funcionó como hormona parecida al estradiol fue el trans-dietilestilbestrol. ¿Por qué? Porque si ustedes superponen una molécula con la otra, que es lo que van a encontrar, que los hidroxilos están cercanos en el espacio. Entonces, una molécula sintética sencilla, como el trans-dietilestilbestrol en color rojo, está imitando al estrógeno natural estradiol. Y como ustedes pueden ver, corresponde a dos bencenos conectados por un doble enlace. Así que un doble enlace puede ser muy útil para actuar como conector y brindarle a una molécula la geometría apropiada en distancia y en ángulo para que se parezca a otra estructura de interés. Perfecto. Vamos colocando otro ejemplo y vamos definiendo más formalmente este concepto de vinilogía. El principio de vinilogía es algo establecido en química medicinal que dice que dos sustituyentes X e Y unidos por una cadena vinilénica, o sea, por una cadena de enlaces dobles, o polivinilénica, se comportan como si estuviesen unidos directamente. Ahora, ¿por qué se comportan como si estuviesen unidos directamente? Porque vamos a echar manos de la teoría electrónica, ya sea de resonancia o de orbital molecular, para explicar los efectos de grupos atrayentes y dadores electrónicos y decir que estos se transmiten por superposición de orbitales pi. Bien, después de entender este mapa conceptual, vamos a ver ejemplos ahora gráficos para que nos quede más claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Puede que suene medio enredado esto al principio. Estamos diciendo lo siguiente, que si ustedes tienen una molécula con dos grupos, X e Y, y ustedes insertan dentro de X y Y un enlace doble, o varios enlaces dobles, o anillos aromáticos, la polarización de X e Y se mantiene. Entonces, supongamos que, a ver, ampliemos primero la parte de arriba, ya para que entendamos, nos quede claro esto, aquí, como pueden ver, más que tratar de tragar todo de memoria, la idea es entender los conceptos, en el trabajo que yo les voy a pedir, van a aplicar varias de estas cosas, y más que una memorización, es una aplicación de conceptos. Todo sigue una lógica bastante racional. Si el grupo X tuviera un delta más, y el grupo Y un delta menos, vamos a decir que al insertar un enlace doble, al insertar varios enlaces dobles, o al insertar un anillo aromático, se mantiene esa polarización delta más, delta menos, no se altera. ¿Ok? Los enlaces dobles, permiten de que la distribución de carga, fluya, por así decirlo, a través de la conjugación por resonancia. O si quieren echar mano de la teoría de orbital molecular, sería a través de los orbitales moleculares internos. Bueno, ¿se entiende la idea de que la polarización se mantiene, no se ve alterada, al insertar un enlace doble, o múltiple enlaces dobles? Cuando hay un benceno, este efecto también se conserva, siempre y cuando tengamos una inserción de tipo orto, de tipo para. O bien la mezcla, como en este caso de acá de la derecha, donde tenemos que, está insertado en disposición para, y más encima, tiene un enlace doble ahí entre medio. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué pasa si están en meta? Si están en meta, esa distribución de carga podría verse alterada. Así que la vinilogía no sirve en meta, porque ahí sí que va a haber una alteración significativa de la carga. ¿Y por qué? Bueno, cuando están en orto, o en para, respetan la distribución de carga, dado que están conjugados por resonancia. Pero cuando ustedes colocan el Y en meta, ya deja de haber resonancia. Y ahí tienen que recordar algunas cosas básicas de química orgánica, que es cuando un sustituyente está en meta, no logra establecer conjugación por resonancia, con el otro grupo que está en meta. Otros ejemplos. ¿Alguien podría decir, bueno, ¿y qué átomos son los que tienen que estar separados? Aquí ya tenemos algo en concreto. Ejemplo, dos átomos de oxígeno. En la izquierda tenemos la estructura de un éster simple, y como bien sabemos, los ésteres tienen una fuerte polarización. Los ésteres se caracterizan porque, por resonancia, el oxígeno carbonílico está delta menos, y el oxígeno éter, que es el que está abajo, está delta más. ¿Pero cómo es eso si son los dos electronegativos? Bueno, sí, cuando son monoatómicos son electronegativos, pero recuerden que cuando los átomos se conectan en una estructura molecular, cambian. Cambia su naturaleza según cómo están conjugados por resonancia o por efectos inductivos. Y en este caso, en un éster, siempre es así, el oxígeno carbonílico tiene un delta menos sobre sí, el oxígeno éter tiene un delta más. Y si ustedes colocan ahí entre medio un enlace doble o un anillo de benceno, dicha resonancia se mantiene. O sea, seguimos teniendo un delta menos acá arriba y un delta más ahí abajo. Lo mismo acá, un delta menos ahí y un delta más ahí. Se mantiene la densidad electrónica de centros críticos para la actividad. O sea, la vinilogía respeta esa distribución de carga y no se produce una alteración importante. Vamos ahora a lo concreto. Bueno, ¿y ha servido esto para poder diseñar una molécula? Claro que sí. Tengo un caso aquí bastante trascendental. Que es el diseño de anestésicos locales. ¿Y por qué está la estructura de la cocaína ahí en color negro? Hagamos un zoom de esto para que puedan ver las dos moléculas superpuestas. Todos sabemos que la cocaína es una droga de abuso. Bueno, aquí tenemos un anillo nitrogenado, el asa biciclo, que toda esta estructura en color negro haga un esfuerzo mental ahí de ir separando las cosas. Tenemos la estructura en color negro que corresponde a la cocaína. Aquí está el asa biciclo, la primera parte. Después tenemos un éster o carbonilo y un benceno. Esa es la cocaína. La cocaína es el mejor anestésico local que se conoce. Sirvió algún tiempo para tratamientos dentales, para anestesiar la encía, pero como obviamente producía euforia, producía adicción en los pacientes, se retiró. Una molécula así no se puede seguir ocupando con esos fines, claramente. Es una droga de abuso hoy en día. Sin embargo, viendo la estructura de la cocaína, los investigadores crearon lo siguiente. Ahora vean en color rojo la estructura que está marcada en color rojo corresponde a la procaína. ¿Qué es lo que tiene? Un nitrógeno que coincide con el nitrógeno de la cocaína. Un nitrógeno de qué tipo terciario. Después una cadena etil que coincide con el largo del asa biciclo. O sea, ¿qué estrategia aplicaron acá? La estrategia de simplificación molecular. No era necesario tener un asa biciclo tan complicado entre medio, bastaba que se respetara la distancia. ¿A qué cosa? Al éster. ¿Y qué viene después del éster en color rojo? Un anillo de benzeno igual que el que tiene acá la cocaína. Y se dieron cuenta que estos anestésicos locales potenciaban su acción cuando tenían un grupo amino conectado en posición para en el benzeno que está conectado al éster. Ese grupo amino en color rojo es de la procaína, no de la cocaína. Si tienen ahí un grupo amino, la capacidad anestésica se ve potenciada. Ok, entonces ahí tenemos una superposición de esas dos moléculas, cocaína y procaína. Y ahora, ¿podremos crear entonces moléculas similares para crear una serie y no solamente tener un anestésico local? Claro que sí, y las dos estrategias que se ocuparon fue la vinilogía y la homología. A ver, veamos la molécula aquí en el centro, aquí está la procaína nuevamente, aquí está el anillo aromático, el lamino, el éster, el grupo etil y el nitrógeno terciario. Y vámonos primero por la derecha. Con el fin de crear una familia de nuevos anestésicos locales, los investigadores dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos modificar? Y alguien dijo, a ver, alarguemos la conexión entre el éster y el benzeno. Obviamente no fue eso lo único que se intentó, se intentaron muchas otras cosas, pero esta fue una de las primeras estrategias porque sintéticamente se podía hacer. Entonces crearon homólogos donde iban conectando entre medio un CH2, un CH2-CH2, una cadena más larga, etcétera. ¿Se fijan? Ahí está la inserción. Hemos creado un homólogo. Tenemos una cadenita entre medio, eso sería un homólogo, pero es un homólogo, como dice aquí abajo, inactivo. Se perdió la actividad anestésica local, el compuesto no servía de nada. Entonces ellos dijeron, ok, algo está pasando. Esta cadena corta la comunicación entre el grupo amino y el grupo éster. ¿Y cómo es que están conectados el grupo amino y el grupo éster? Vamos de nuevo a la estructura de la procaína. Si ustedes trazan una resonancia sencilla, se van a dar cuenta que están conectados por resonancia. Y tenemos que, gracias a esa resonancia, el oxígeno está fuertemente negativo, el oxígeno carbonílico, y el grupo amino está fuertemente positivo. Resonancia básica de química orgánica. Entonces, la sospecha era de que esa resonancia o esa conexión electrónica era clave para mantener la actividad biológica, porque al meterle una cadena entre medios se pierde esa conjugación por resonancia. Entonces, tuvieron la brillante idea, dijeron, bueno, insertémosle en vez de un enlace simple, un enlace doble. Vamos hacia la izquierda. Ahí lo tiene. Podemos insertar un enlace doble entre medio o podemos insertar derechamente un anillo entre medio. Y en ambos casos, los compuestos generados fueron activos. Son vinílogos, vinílogos, porque se están insertando enlaces dobles, no se están insertando enlaces simples. No son análogos homólogos son vinílogos, porque lo estamos transformando por inserción de enlaces múltiples, enlaces dobles. Y, bueno, alguien dirá, ¿y cómo es que se mantiene la resonancia? Voy a trazar solamente el primer caso, que es el más simple, ustedes y los otros lo pueden ver ustedes. Pero, insisto, esto es química orgánica básica. Ahí tenemos una resonancia que dice que esto todavía queda negativo y el nitrógeno todavía está positivo. Lo mismo ocurre abajo. Y ustedes dirán, ¿y esas moléculas se venden en el mercado? Claro que sí, hoy en día tenemos varias. La procaína se vende en el mercado. La lidocaina también se vende. La benzocaina también. O sea, hay una gran cantidad de moléculas anestésicas locales que se venden hoy en día en el mercado. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, el caso más típico para las guaguas, cuando les pica la encía o les duele la encía cuando les están saliendo los dientes, se les puede echar un poquitito de benzocaina en la encía para aliviarles esa molestia y que no lloren. Esa es una posibilidad. La otra es cuando una persona tiene alguna picación particular por algún insecto o algún ardor por alguna quemadura focalizada. Ahí ustedes se pueden aplicar en esa zona un poquitito de lidocaina, por ejemplo, ya sea en spray o en gel para aliviar el molesto ardor dado que esto es un anestésico. No es un analgésico, no es lo mismo. El analgésico suprime la liberación de mediadores proinflamatorios. El anestésico lo único que hace es adormecer la zona por impedir la transmisión del impulso nervioso. Desde el punto de vista molecular, estas moléculas son bloqueadores de los canales de sódio y de esa manera impiden que a través de las neuronas se transmita el impulso nervioso porque si se bloquean los canales de sodio ¿qué se impide? Ya se impide la formación del impulso nervioso. O sea, en otras palabras, se impide la depolarización de la membrana neuronal. Obviamente, no todo es tan fácil sino que a veces esta estrategia fracasa. ¿Cuándo? Cuando se altera una distancia o una geometría crítica. O sea, cuando se afecta la interacción con la diana farmacológica. La molécula que está acá abajo a la izquierda es la isoniazida que es un antituberculoso. ¿Qué es eso? Una molécula para tratar la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria. Una bacteria muy resistente que destruye los pulmones que forma una cápsula para esconderse y se puede expresar cuando la persona está inmunodeprimida. Una de las maneras de combatir la tuberculosis es mandando a los enfermos a la alta montaña. No se sabe por qué, pero cuando las personas suben la montaña al haber menos presión arterial, perdón, menos presión atmosférica y mayor presión arterial en el cuerpo, cuando tú escalas una montaña para arriba falta el oxígeno. Y cuando uno sube la montaña, arriba hay menos presión atmosférica. Y como compensación el cuerpo aumenta la presión arterial, o sea, a los hipertensos les hace mal subir la montaña. Bueno, pero ahí arriba por alguna razón que todavía no se entiende muy bien, las bacterias de la tuberculosis se vuelven más sensibles, comienzan a morir en la alta cordillera. Bueno, pero la terapia farmacológica sería dar un antituberculoso, una molécula que mate a las bacterias de tuberculosis, al vacilo de cojo. Y, por ejemplo, la isonidacida es un buen ejemplo. Para crear una familia distinta, propusieron la inserción de enlaces múltiples entre la piridina y el grupo carbonilo. Lo hicieron y lamentablemente se perdió la actividad. ¿Por qué? Porque al insertar ese enlace doble se alteró una distancia crítica de unión del grupo amino y del grupo carbonilo. Tienen que estar a esa distancia en este caso para conseguir una buena actividad antituberculosa. Cuando se alejan se pierde la actividad porque ya no van a hacer la interacción favorable en el target de la bacteria. De esa manera vemos que no siempre funciona. La aminilogía va a fracasar cuando alteramos una distancia crítica para la actividad. En el caso de los anestésicos locales no había problema no se alteraba nada pero acá sí va a depender del tanto. Y la última estrategia que tengo que mostrarles ahora corresponde al isosterismo y bioisosterismo. Bueno cualquier duda que vayan teniendo ya interrúmpanme con confianza no es necesario esperar hasta el final. Bueno ¿qué es esto? Ya el concepto de isosterismo es nuevo para ustedes ustedes ya están familiarizados con el concepto de isómero o con los conceptos atómicos de isótopo pero esto es un concepto nuevo isóstero o bioisóstero son casi sinónimos ahí vamos a ver algunas aproximaciones por definición isósteros son átomos o grupos de átomos con iguales propiedades y comportamiento electrónico ya esta es una definición bien vaga pero fíjense dice átomos o grupos y ¿qué es lo que tienen de igual? El comportamiento electrónico y sus propiedades ya vamos refinando esto porque todavía hay una definición un poquito vaga vámonos por la vía clásica uno de los primeros en dar una definición bien bien estructurada fue Langmuir netamente basado en una definición electrónica y él decía son isósteros las moléculas con igual cantidad de átomos e igual cantidad de electrones de valencia vamos para abajo y ampliamos ahí ese ejemplo que tenemos que es el neutrógeno versus el monóxido de carbono ya ¿tienen igual cantidad de átomos? sí ¿cuántos átomos tienen cada uno? dos o sea están cumpliendo el primer requisito segundo ¿tienen igual cantidad de electrones de valencia? sí y ahí ustedes tienen que contar ¿cuántos electrones de valencia hay en total? bueno en el enlace triple hay seis después los libres siete, ocho, nueve, diez diez electrones de valencia y en el monóxido también la única diferencia es que tiene cargas parciales tenemos diez electrones de valencia entonces concluimos que nitrógeno gaseoso y monóxido de carbono que son dos gases de bajo peso molecular son isósteros bueno ok ¿y en qué se traduce eso? en que tienen de acuerdo a la definición que estamos dando similares propiedades físico-químicas comprobémoslo ¿tienen similares propiedades? ¿tienen densidad parecida? ¿tienen constantes dieléctricas parecidas? ¿tienen solubilidades parecidas? etcétera o sea sí efectivamente tienen propiedades similares no todas obviamente porque nosotros sabemos que por ejemplo el monóxido de carbono sí es mucho más reactivo que el nitrógeno gaseoso tanto así que el monóxido de carbono es tóxico para los organismos vivos porque el monóxido de carbono se une a el complejo de emo formado por hierro de la hemoglobina y por lo tanto impide que se transporte el oxígeno en la sangre bueno pero veamos acá algunas propiedades electrónicas que sí son muy parecidas por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición vean el punto de fusión del nitrógeno es 63 Kelvin y el del monóxido 68 muy parecido punto de ebullición 77 Kelvin el nitrógeno y 81 Kelvin el monóxido de nuevo muy parecido así que sí son isósteros tienen propiedades físicas similares bueno pero esa definición uno de los problemas que tiene esta definición clásica es que es demasiado limitada es muy estrecha no la podemos aplicar a todas las moléculas por eso los investigadores comenzaron a dar otras definiciones definiciones no clásicas que voy a maximizar que son las que voy a explicar a continuación ya un segundo las definiciones no clásicas son en base a polaridad polaridad geometría solubilidad acidez capacidad para formar puentes de hidrógeno o sea vamos a decir que dos grupos funcionales por ejemplo son isósteros si tienen similar polaridad ¿cómo es eso? bueno muy simple si por ejemplo ustedes tienen un grupo carbonilo ese grupo es parecido así tienen un grupo imino hay cargos de repente se demora en llegar la escritura que yo hago sobre la imagen ¿por qué son iguales? porque tengo que hay un enlace doble con un carbono en ambos casos y un átomo electronegativo así que por polaridad vamos a decir que estos dos grupos son isósteros tienen similares propiedades físico-químicas o si quieren llamarle electrónica o propiedades dijémoslo similares propiedades por geometría ¿cómo es eso? bueno cuando los átomos son de igual hibridación o cuando los ángulos de enlace son parecidos o cuando los tamaños son parecidos ejemplo vamos a algo bien bien sencillo miren cuando uno tiene un bromo conectado en una molécula eso es muy similar a cuando tienen un cloro conectado a la molécula ¿cómo? si son dos átomos distintos sí pero resulta de que son tremendamente parecidos en tamaño el cloro es un poco más pequeño pero muy similar en tamaño al bromo un isósterismo de tamaño hibridación y ángulos de enlace también podríamos dar otros ejemplos pero para no ir rayando todo encima los vamos a ir viendo más adelante solubilidad vamos a decir que dos moléculas o dos grupos son similares cuando tienen solubilidad similar por ejemplo en un medio acuoso ¿ok? y aquí no nos vamos a detener mucho porque esto es bastante simple de entender vamos al otro dos grupos son isósteros de acidez cuando ambos tienen la capacidad de liberar un protón ¿ok? entonces cuando hablamos acá de acidez nos estamos refiriendo a la liberación ¿de qué cosa? de un protón ejemplo cuando ustedes tienen un ácido carboxílico el ácido carboxílico puede liberar el protón ¿qué grupo podría ser un isóstero de ácido carboxílico? un ácido sulfónico también puede liberar un protón así que los dos grupos son parecidos son isósteros de acidez aquí hay una pregunta de aplicación ¿por qué no podemos hablar de isósteros de basicidad? muy simple y aquí ustedes pueden recordar todas las moléculas que hemos visto a lo largo de este curso cuando son bases ¿qué grupo funcional tienen? el grupo amino el grupo amino es el único grupo que a nivel biológico y para formar moléculas de tipo droga fármaco es el único grupo que actúa como base o sea que capta protones no hay otro formalmente hay otro grupo básico en química orgánica pero no sirven para formar fármacos siempre que ustedes vean un fármaco nitrogenado es un grupo amino que está dentro de la estructura y ese grupo puede actuar como base no otro no podemos tener ahí un fósforo actuando como base por ejemplo se fijan por eso no existe el isósterismo de basicidad solamente existe el isósterismo de ácides y capacidad para formar puentes de hidrógeno ejemplo bueno el mismo que tenemos acá nos sirve para esto el carbonílico que está aquí abajo ¿cómo podrían aceptar un puente de hidrógeno esos grupos funcionales? muy simple si en la proteína P hay un protón polar ese puede hacer un puente de hidrógeno con el oxígeno o bien puede hacer un puente de hidrógeno con el nitrógeno porque tanto el oxígeno como el nitrógeno tienen pares electrónicos libres con los que pueden hacer un puente de hidrógeno entonces son isósteros también por capacidad para formar puentes de hidrógeno bien vamos entonces colocando algunos ejemplos concretos y vamos mostrando también otras definiciones que se han dado al concepto de isósterismo aunque ya con eso que les acabo de explicar es más que suficiente para lo que ustedes van a tener que aplicar veamos sin embargo las definiciones que dieron otros investigadores como por ejemplo Grimm Grimm extendió el concepto de isóster a especies con distinto número de átomos pero igual cantidad de electrones de valencia por ejemplo según Grimm el anión fluoruro y el anión hidróxido son muy similares son muy semejantes en sus propiedades químicas y por lo tanto son isósteros ¿cómo pueden ser isósteros si tienen igual cantidad de átomos? no importa porque son similares en sus propiedades electrónicas dado que tienen igual cantidad de electrones de valencia a ver comprobémoslo si ustedes dibujan un fluoruro van a tener lo siguiente 10 electrones de valencia y carga negativa por supuesto ¿y qué pasa con el hidróxido? el hidróxido también tiene 10 electrones de valencia y también tiene carga negativa sobre el oxígeno específicamente ustedes dirán ¿y dónde están los 10 electrones de valencia? aquí hay 2 en el enlace ahí hay 2 más los otros para electrónicos libres eso da un total de 10 porque el protón no tiene más solamente los que están en el enlace y por lo tanto concluimos que tienen similares propiedades efectivamente ambos son aniones básicos con la capacidad de captar un protón ambos son aniones básicos el fluoruro es un anión básico otros ejemplos podríamos entonces si aplicamos este criterio independiente de que tengamos o no distinta cantidad de átomos podríamos decir que nitrógeno fósforo y arsénico son isósteros ¿por qué? porque tienen igual cantidad de electrones de valencia cationes también aplicaría cationes son isósteros ¿por qué? porque tienen igual cantidad de electrones de valencia y así sucesivamente en otras palabras concluimos que los átomos que están en un mismo grupo en la tabla periódica serían por definición isósteros vamos entonces ahora a distinta cantidad de átomos ¿ok? como dice él miren si ustedes se fijan en esta tabla hacia la derecha vamos aumentando gradualmente en cantidad de hidrógeno y se van a formar columnas y estas columnas contienen agrupaciones de isósteros ejemplo vamos a decir que un nitrógeno es similar a un CH ¿por qué? porque a pesar de que tienen distinto número de átomos tienen igual cantidad de electrones de valencia o sea si ustedes dibujan un nitrógeno voy a ampliar esa zona el nitrógeno tiene esa estructura y tiene un total de 8 electrones de valencia y si ustedes dibujan un CH también tiene 8 electrones de valencia por lo tanto según Grim son isósteros después oxígeno NH CH2 según Grim son isósteros dibujémoslo el oxígeno el NH y finalmente el CH2 o sea si ustedes se fijan lo que está ocurriendo es que se parecen desde el punto de vista angular hay una similitud angular ¿por qué? por eso que cuando por ejemplo ustedes tienen un fármaco ya donde tengamos un grupo R conectado con una cadena con un grupo R una estrategia por ejemplo para modificar una cadena conectora cuando uno tiene aquí un CH2 o varios CH2 uno puede cambiar uno de los CH2 por ejemplo por un oxígeno y podríamos entonces tener que pasamos de R a R o CH2 y ambas estructuras van a ser muy similares porque tanto el oxígeno como el CH2 tienen similitudes angulares importantes no son iguales obviamente angularmente pero son similares o sea son isósteros otros investigadores como Erlen Meyer cuyo matraz no es cierto todos lo conocemos el famoso matraz de Erlen Meyer estos matraces con forma piramidal amplió el concepto lo hizo más laxo por así decirlo y descubrió algunas cosas muy importantes según Erlen Meyer son isósteros el cloruro el cianuro y el tiocianato porque tienen un comportamiento químico similar ya aquí no hay ni igual cantidad de átomos ni igual cantidad de electrones de valencia son pseudo halógenos en otras palabras tienen un comportamiento químico muy parecido entre sí Erlen Meyer también descubrió que un azufre es similar a un enlace doble dentro de una molécula ¿por qué? porque un azufre es similar en tamaño a dos carbonos conectados con un enlace doble y en base a esto y a otras observaciones Erlen Meyer plantea de que hay anillos que son equivalentes o que son isósteros son muy parecidos entre sí ejemplo y vamos al tiro al de la derecha un benceno al cual nosotros le reemplazamos dos carbonos se va a transformar en un tiofeno benceno si ustedes le quitan aquí dos carbonos y siguen este principio sulfuro vinileno que estoy mostrando acá arriba si le quitan a ustedes los dos carbonos y colocan un azufre tienen un isosterismo de tipo sulfuro vinileno interesante o sea podemos decir de que tiofeno y benceno son similares en sus propiedades físico-químicas efectivamente y lo son ¿ya? y los otros son más o menos evidentes porque lo único que estamos haciendo cuando decimos equivalencias de anillo es por ejemplo en el caso de acá de la izquierda al benceno le cambiamos un CH por un nitrógeno acá al furano le cambiamos un oxígeno por azufre o cambiamos el oxígeno por NH en el caso del pirrol o sea son anillos similares porque tienen propiedades similares porque tienen tamaños similares porque todos son aromáticos resonantes por lo tanto hay una transversalidad de propiedades y eso hace que sean similares pero el caso más notable el descubrimiento más notable del gran aporte fue en realidad el aporte de sulfuro vinileno bien ya llegado a este punto no nos queda ahora ya más que ver algunos ejemplos y con esto ya vamos a culminar esta primera parte de la cátedra fíjense que tenemos algunos otros criterios no clásicos como por ejemplo cuando mencionábamos que podían ser isósteros aquellos grupos que son similares en polaridad entonces detengamos un segundo en los que están acá arriba a la izquierda tenemos un carbonilo como referencia un carbonilo y la pregunta es ¿qué otro grupo funcional puede ser isósteros de carbonilo? ¿qué otro grupo funcional puede ser similar a un grupo carbonilo? bueno puede ser similar a un carbonilo dado que respeta la polarización de manera que el oxígeno tenga el delta menos cualquier otro que no se vea alterado en esa distribución como por ejemplo como por ejemplo un éster un tioéster una amida e incluso un nitrilo y este sería el caso más destacado de la serie ¿por qué? porque el nitrilo no tiene un enlace doble pero sí tiene una agrupación donde el átomo terminal tiene un delta menos sobre sí o sea el nitrógeno está cargado negativamente al igual que el oxígeno por eso podemos decir que un nitrilo un CN es isóstero de un carbonilo y con azufre por supuesto esos son los tíos derivados donde usted ahora en vez de tener un carbono cambian el carbono por azufre y en cualquiera de estos casos ya sea en el caso de la sulfona del sulfóxido de la sulfonamida en cualquiera de esos casos también hay isosterismo por cuanto el oxígeno va a estar negativo y el azufre va a estar positivo o sea tiene la misma polarización de carga que un grupo carbonilo veamos otros ejemplos un poco más exóticos otros agrupamientos isostéricos que se consideran como tal que son estos tres casos que están aquí abajo esos tres grupos funcionales que se ven en algunos fármacos son grupos isostéricos por cuanto en los tres casos tenemos una agrupación de tipo trigonal plana o sea tienen en común este patrón geométrico una distribución trigonal plana segundo en los tres casos se cumple de que un átomo está con un delta menos y dos átomos están con delta más ¿cuáles son esos? veamos por ejemplo el primero la tiburea si tuviera un oxígeno esto se llamaría urea pero como tiene un azufre se llama tiburea la tiburea tiene por resonancia cualquiera de los dos nitrógenos entrega su par electrónico o sea los nitrógenos quedan con delta más y el azufre con delta menos y la distribución trigonal plana ¿por qué? porque el carbono central es un carbono sp2 carbono sp2 en el centro lo mismo aplica para la n-cianoguanidina o el aminal de nitro cetina o sea lo mismo aplica en cuanto a que va a haber una resonancia de los nitrógenos hacia el carbono y del carbono hacia el nitrógeno acá ¿quién es el que favorece que este nitrógeno se encuentre con un delta menos? el ciano porque el grupo ciano o nitrilo lo que hace por efecto electroatractor tira ¿no es cierto? los electrones hace así lo mismo hace el grupo nitro acá este ejemplo acá es más raro porque en vez de tener un nitrógeno tenemos un CH sí pero también es un carbono que tiene un delta menos porque el grupo nitro que está acá a la derecha ejerce un fuerte efecto electroatractor haciendo que este carbono reciba por así decirlo el par electrónico sobre sí mencionábamos que también dos átomos si son similares en tamaño pueden ser considerados isósteros un ejemplo clásico corresponde al isósterismo de tamaño protón y flúor como estamos mostrando acá en el recuadro central un protón y un flúor son similares en tamaño de hecho el flúor es el único átomo de toda la tabla periódica que es similar en tamaño al hidrógeno no hay otro porque el hidrógeno como es el más pequeño no hay ningún otro átomo que sea tan parecido a él en tamaño como el flúor vean que curioso son átomos muy parecidos en tamaño tienen un poquitito más de dos angstrom de diámetro bueno si aplicamos este principio eso significa que por ejemplo podríamos reemplazar en un fármaco un metil por un trifluorometano entonces si ustedes tienen un fármaco X a ver dibujemos cualquier molécula y ustedes en este fármaco tienen por ejemplo acá un CH3 lo podríamos cambiar aplicando isosterismo de tamaño por un CF3 y no vamos a generar una alteración significativa del volumen si obviamente vamos a generar una alteración de la polarización de esa molécula porque los flúors son electronegativos pero desde el punto de vista del tamaño no estamos generando ningún problema crítico o por ejemplo o antes de explicar este caso porque este es un caso bien bonito y particular veamos aquí abajo la molécula de ibuprofeno ¿qué es el ibuprofeno? bueno ustedes lo han consumido más de alguna vez yo creo ¿quién no ha consumido un ibuprofeno alguna vez en su vida? es un analgésico es un AINE es un analgésico antiinflamatorio no esteroidal y estas moléculas antiinflamatorias analgésicas inhiben la secreción de mediadores proinflamatorio inhiben una enzima que se llama la ciclooxigenasa no les recomiendo que lo consuman de manera descontrolada porque también son ulcerogénicos dañan el estómago causando irritación de la mucosa intestinal una estrategia para crear una molécula nueva fue por una parte reemplazar a ver lo voy a destacar el voluminoso isobutilo que está aquí abajo esperemos que ahí cargó la imagen el voluminoso isobutil vean este es un grupo que tiene cuatro carbonos es un grupo de alto volumen es un grupo lipofílico y sosterismo de tamaño nos lleva a cambiarlo por un benceno y nos hemos alterado la actividad biológica ese fue un cambio y la molécula resulta ser activa otro cambio se reemplazó uno de los hidrógenos por flúor y sosterismo de tamaño también porque un flúor es parecido a un hidrógeno y así creamos esta nueva molécula flurbiprofeno que una de las particularidades que tiene es que es un poco más lipofílica que su predecesor y por lo tanto es de efecto más prolongado en el tiempo una de las virtudes que tiene es que el efecto dura un poco más en el tiempo porque al ser más lipofílica se distribuye más en el cuerpo en tejido adiposo y de ahí se va liberando gradualmente el efecto perdura más a través del tiempo ¿Y qué pasa si por ejemplo dentro de un determinado fármaco tenemos como conector un grupo CH2 a ver imaginemos la siguiente situación R CH2 perdón aquí no no era CH2 era R oxígeno R' bueno dibujemos las nubes electrónicas del oxígeno porque me va a servir para ilustrar lo que quiero explicar a continuación ese es un oxígeno no sea un oxígeno éter que está formando un puente ahí en algún fármaco X y tiene dos pares electrónicos libres sin compartir una estrategia para ocupar algo distinto a oxígeno es reemplazarlo por un CF2 ¿Por qué? y esto puede sonar un poco extraño porque los flúor actúan ahí está el carbono los átomos de flúor actúan como si fueran los pares electrónicos que tenía el oxígeno se observa en lo siguiente estos átomos de flúor tienen un fuerte delta menos sobre sí son los átomos más electronegativos entonces es parecido a como si uno tuviera un oxígeno con dos pares electrónicos proyectados en esa disposición angular acá son dos átomos electronegativos por lo tanto si este oxígeno éter llegase a actuar en el target como un aceptor de puente de hidrógeno ejemplo de la proteína viene un protón polar que hace un puente de hidrógeno ahí y otro protón polar que hace un puente de hidrógeno acá si lo reemplazamos por flúor también lo va a poder hacer porque los flúor pueden también actuar como aceptores de puente de hidrógeno recuerden la materia de interacción intermolecular esa fue una de las primeras cosas que vimos ustedes tuvieron hasta un taller de eso así que no es ningún misterio que los flúor pueden actuar como aceptores de puente de hidrógeno al igual que si tuviéramos un oxígeno con dos pares electrónicos libres y dentro de los grupos funcionales ácidos yo les mencioné que podíamos reemplazar el ácido carboxílico por cualquier otro grupo que permita liberar un protón ejemplo un ácido sulfónico una sulfonamida una hidroxiamida o incluso estos ciclos exóticos que están aquí abajo la verdad que cuando yo en algún momento estudiaba estas materias una de las cosas que más me sorprendió de esta temática era haber visto grupos que jamás en mi vida se me hubiese ocurrido que eran grupos ácidos a veces en química orgánica uno siempre nos sale del ácido carboxílico de los ácidos sulfónicos a lo más una sulfonamida pero ver estos anillos y decir que ellos son grupos funcionales ácidos es bastante particular porque estos anillos son ácidos veamos el ejemplo del triazol cuando el triazol libera el protón se estabiliza fuertemente por resonancia es por lo tanto un grupo funcional ácido entonces el ácido sulfónico puede liberar el protón la sulfonamida también puede liberar el protón que ustedes ven ahí ese protón es un protón ácido puede ser liberado y acá la pregunta es bueno y cuál de los dos se libera porque aquí no es cierto hay un OH y hay un NH por resonancia se libera el protón del NH dado que el anión que se forma se puede estabilizar por resonancia hacia el grupo carbonílico el OH actúa como un fuerte electroatractor que favorece la salida de dicho protón y acá en el triazol en el tetrazol en el hidroxisoxasol o en cualquier otro anillo parecido como este que está aquí a la derecha de tipo quinona tenemos un protonácido que puede salir y salen todos con un PK-SU-A cercano al del ácido carboxílico química orgánica ¿cuánto es PK-SU-A de un ácido carboxílico? alrededor de 5 obvio que eso depende del entorno químico podemos tener ácidos carboxílicos súper ácidos por ejemplo el ácido el ácido trifluoroacético tiene un PK-SU-A de 0 es súper ácido ya porque tiene un entorno químico electronegativo entonces pero en general un ácido carboxílico que no tenga un entorno químico que lo altere mucho tiene un PK-SU-A de alrededor de 5 eso significa que a PH7 que es el PH fisiológico del cuerpo estos ácidos van a estar completamente ionizados van a estar como carboxilato y todos estos grupos también porque tienen un PK-SU-A parecido al de un carboxilato vean que interesante entonces en una molécula cuando uno tiene un ácido carboxílico uno dice ¿por qué puedo cambiar ese ácido para crear una molécula nueva? aquí tienen esta gran cantidad de opciones y sin el diseño de algún compuesto nuestro objetivo es crear moléculas distintas nada más que por capacidad para formar puentes de hidrógeno ahí las posibilidades son prácticamente ilimitadas yo solamente quise poner este ejemplo de acá para mostrarles un catecol y hacerles la pregunta ¿por qué grupo podríamos cambiar el catecol para tener dos aceptores de puente de hidrógeno? podría ser por un benzimidazol que tiene dos nitrógenos podría ser por este compuesto de tipo quinónico que tiene dos oxígenos o por este otro que es parecido pero que tiene un nitrógeno dentro del anillo ¿lo ven? o sea aquí es cosa de creatividad en realidad nada más que creatividad a la hora de proponer algo distinto cuando se trata de formar puentes de hidrógeno llegado a este punto ahora solamente nos quedaría definir bioisosterismo que es una ampliación del concepto de isosterismo son bioisósteros según Friedman aquellos compuestos que cumplan alguna de las definiciones de isosterismo y poseen el mismo tipo de actividad biológica o sea es una definición que aplica a la molécula entera Tombert dice que son grupos o moléculas que tienen propiedades físicas y químicas semejantes y que producen efectos fisiológicos aproximadamente similares entonces si me devuelvo un segundo a lo que les había mostrado recién el ibuprofeno y el flurbiprofeno medio complicado de pronunciar ese nombre esos dos fármacos son bioisósteros ¿por qué? porque en ellos se aplicó un criterio de isosterismo para transformar una molécula en la otra y porque tienen la misma actividad biológica los dos son analgésicos entonces nada más que una cuestión conceptual ellos son entre sí bioisósteros bien ejemplos de aplicación donde vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo qué criterio se aplicó para crear el isóster primer caso aminofenasona propifenasona ¿qué son esas moléculas? son estructuras de tipo heterocíclicas de tipo en este caso particular diazol porque es un anillo central de cinco con dos nitrógenos conectados ahí en la estructura y son antipiréticos o sea son fármacos empleados para reducir la fiebre ahora reducir la fiebre no siempre es bueno ya recuerden que la fiebre tiene una función en el cuerpo humano la fiebre por efecto térmico favorece la eliminación de patógenos obviamente cuando la fiebre es muy alta ¿cuál es el problema? que se daña el sistema nervioso por eso que hay en esos casos si es que la fiebre no baja de manera natural tenemos que aplicar un antipirético para proteger al sistema nervioso ¿cuál es la única diferencia entre aminofenasona y propifenasona? y ahí ustedes tienen que ver la estructura esto es como esos juegos que aparecen en el diario marquen las diferencias y aparecen dos paisajes o dos monitos y a veces las diferencias son pero no sé un punto son microscópicas bueno aquí es más evidente ya si ustedes la exploran ¿cuál es la diferencia? que estamos pasando de un N a un CH isosterismo NCH o sea distinta cantidad de átomos pero igual cantidad de electrones de valencia ¿qué más podríamos decir? son distintos átomos pero contienen una geometría similar ¿y por qué la propi se llama propi y la amino se llama amino? la amino se llama amino porque tiene un grupo amino en la estructura y la propifenasona porque ahora ya no es un amino sino un propil tres carbonos la pregunta la pregunta que alguien podría hacer es a ver pero profesor ahí estamos perdiendo un nitrógeno amina y las aminas se protonan y eso debería tener carga positiva bueno si así fuera claro que estaríamos en problema pero afortunadamente no es así ¿por qué? porque este nitrógeno a pesar de que es una amina terciaria es un nitrógeno no básico ¿por qué no es básico? porque está conjugado por resonancia dentro del sistema el par electrónico está fuertemente deslocalizado por resonancia porque aquí hay un enlace doble o sea esto es una especie de enamina así que no es tan básico no tiene un pecazoa de nueve como las aminas comunes y corrientes así que en realidad no va a estar protonado pH fisiológico lo podemos cambiar por un CH vamos a los ejemplos de aquí abajo procaína veamos primero el de la procaína y procaína amida ¿ok? son las dos moléculas casi iguales ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que estamos pasando de un éster a una amida cambiamos el oxígeno por NH ¿para qué darse la molestia si la procaína ya es un buen anestésico? hay una diferencia sutil en este caso estamos con un criterio de isosterismo que cambió en distintas cantidades de átomos pero que conservó la polarización del grupo o sea es un isosterismo de polaridad porque el éster tiene la misma polaridad que la amida pero desde el punto de vista ahora terapéutico ¿qué diferencia se les podría ocurrir a ustedes que esto tiene? ¿por qué se dieron la molestia de cambiar un éster que químicamente es más barato o más fácil de producir que una amida? bueno la diferencia está en que en el cuerpo humano tenemos muchas enzimas de tipo estearazas plasmáticas y esas enzimas lo que hacen es romper ésteres anómalos por ejemplo el éster de este fármaco lo romperían con el fin de degradarlo y que sea excretado el cuerpo humano siempre va a detectar las moléculas extrañas exógenas las va a metabolizar las va a romper y las va a expulsar bueno las estearazas cumplen esa función detectan grupos estrés y rompen rompen el éster pero una amida químicamente hablando es mucho más resistente la amida no se rompe por la estearaza plasmática la amida es más resistente y perdura a través del tiempo por lo tanto la procaína amida concluimos tiene un efecto terapéutico más largo a través del tiempo la procaína tiene un efecto más corto imagínense una tremenda diferencia nada más que al cambiar por isosterismo un oxígeno por un NH vamos al caso de acá oxasolidinonas que son anticonvulsivos o sea son fármacos utilizados para el tratamiento de la epilepsia y vemos que en este caso bueno no hay mucho que decir estamos cambiando un oxígeno por un NH isosterismo electrónico o sea igual cantidad de qué cosa igual cantidad de electrones de valencia y qué más altera la polaridad de la molécula no porque el oxígeno acá que a pesar que tiene dos pares electrónicos al hacer resonancia está generando un delta menos ahí y un delta más acá y la otra molécula también tiene solamente un par electrónico pero también está en resonancia así que está generando un delta menos y un delta más lo ven la polaridad se ha conservado y el último ejemplo de la diapositiva estos dos antitumorales hiposantina y seimercaptopurina lo único que están cambiando es un hidroxilo por un sulfidrilo isosterismo OHSH isosterismo de polaridad el OH está entundador como aceptor de puente de hidrógeno el SH también está entundador como un aceptor de puente de hidrógeno así que en los dos casos se respeta eso a pesar de que obviamente el azufre es más grande en tamaño que el oxígeno así que aquí no hay un isosterismo de tamaño hay un isosterismo nada más que de polaridad otros ejemplos ya de criterios de isosterismo no clásicos el primero espero que se acuerden en algún momento yo les les hablé acerca del uracilo y del 5 fluorouracilo que son estas dos moléculas que están arriba a la izquierda que era muy interesante ya porque lo que hace el 5 fluorouracilo es inhibir a la enzima que transforma el uracilo en timina o sea inhibe la timidilato sintetasa y por qué la inhibe porque la timidilato sintetasa donde está el protón del uracilo le inserta un grupo metil pero cuando usted a la molécula la suministran con 5 fluorouracilo a la célula perdón la timidilato sintetasa no puede romper este enlace porque el enlace carbono-fluor es mucho más resistente que el enlace carbono-hidrógeno ¿qué isosterismo se aplicó acá? pasamos de un protón al fluor isosterismo de tamaño en ambos casos el tamaño es muy parecido el fluor dijimos que era el único átomo de toda la tabla periódica que tiene un tamaño parecido al hidrógeno segundo ejemplo mepiridina en base a todo lo que vimos en algún momento de la morfina ustedes podrían reconocer ahí el farmacóforo de un analgésico mayor ¿por qué? porque es un en este caso no es cierto un éster con un carbono cuaternario a tres carbonos de distancia a un nitrógeno terciario ese era el farmacóforo de todos los agentes de tipo narcóticos y bueno un anillo aromático conectado al carbono cuaternario en este caso un benzeno ¿qué cambia de la mepiridina a estos derivados que están acá a la derecha? ¿se puede cambiar el éster por una cetona o por una sulfona? perdón un sulfóxido ya porque tiene dos oxígenos en ambos casos tenemos que su unisostedismo de polaridad porque estamos cambiando un grupo éster por otros grupos que tienen polaridad parecida como un un carbonilo de cetona o un sulfóxico y los últimos ejemplos que tengo aquí abajo la molécula que está a la izquierda es un prototipo estructural estudiado para dar origen a nuevos antiinflamatorios si acá arriba ustedes colocan un ácido carboxílico ahí donde dice X ustedes colocan un ácido carboxílico esa molécula es el fármaco indometasina que es lo que hace la indometasina si ioniza pH fisiológico y libera un protón por lo tanto necesitamos tener un anión la presencia de dicho anión se sabe que es importante para la actividad biológica porque podríamos reemplazar ese ácido que también genere un anión por ejemplo por una hidroxilamida ahí el NH que está ahí al medio puede salir o bien por un tetrasol porque el NH también puede liberar el protón en cualquiera de esos dos casos serían isósteros de la indometasina interesante cómo cambiar un grupo ácido por otro grupo ácido y tenemos estas dos alternativas el primero se parece bastante pero el segundo si ustedes lo vieran así simplemente sin tener idea previamente sería un cambio radical es como que uno está eliminando el grupo ácido y poniendo algo nada que ver en la posición X pero no ese grupo también es ácido libera el protón y se forma un anión estable a pH 7 muy bien y ahí no es cierto un pequeño gráfico de humor acerca de las empresas farmacéuticas bien 5 segundos de recreo 5 segundos digo porque voy a cambiar inmediatamente el PPT así que denme unos segunditos para proyectar el nuevo PPT que vamos a ver ahora ¿no? 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 ya gracias por la espera ahí tenemos el apunte correctamente cargado lo último que resta ver ahora es CUSAR o sea ¿cómo matemáticamente podemos diseñar un nuevo fármaco? todo lo que ya hemos visto a lo largo de este curso son criterios cualitativos para que ustedes creen una nueva molécula o sea el día de mañana si en alguna tesis o en algún trabajo se viene la necesidad de proponer algún cambio en una molécula con los criterios que ya les he entregado van a poder hacerlo van a poder tener un criterio racional o al menos una idea de qué cambio se puede hacer en una molécula o qué otra molécula distinta uno puede buscar que sea similar a la que uno está estudiando en algún target biológico de interés bueno ahora lo que vamos a ver en este segundo bloque o lo que queda ya en este segundo bloque es cómo podemos hacerlo pero ya no cualitativamente sino que cómo podemos hacerlo matemáticamente bueno ustedes ya saben que una manera de crear un nuevo fármaco es viendo la proteína a través de un estudio tridimensional de de docking o sea uno puede ver el sitio activo de una proteína y diseñar un fármaco pero qué pasa cuando no existe la proteína o qué pasa si yo no quiero ocupar ese método y quiero ocupar un método de potente poder predictivo para crear un método que sea predictivo estamos obligados a crear una ecuación y una ecuación robusta y validada por lo tanto una de las ventajas de estos métodos que les voy a explicar ahora es que permiten predecir la actividad biológica de moléculas nuevas o de moléculas existentes que uno quiera saber qué actividad van a tener en un determinado target vamos a ver por lo tanto los estudios CUSAR de sus siglas en inglés que significan relaciones cuantitativas de estructura de actividad cuantitativas ya no es algo solamente cualitativo entonces vamos a ir avanzando ya por cómo fue el desarrollo histórico de esto a mí me llama mucho la atención el desarrollo histórico de la metodología CUSAR ya en 1668 habían investigadores que proponían de que hay una relación entre y ahí lo voy a destacar entre la actividad y la concentración estos investigadores Brown y Fraser decían de que la actividad de alcaloides era función de la concentración algo que para nosotros hoy es de sentido común contra más concentración yo tenga de algo voy a ver mayor efecto eso es de sentido común pero ya estamos hablando de un momento en la historia en que todavía las cosas no estaban muy claras en este sentido y el hecho de que ellos propusieran que había una relación implica que ya estaban planteando una idea matemática de fondo pero como filosóficamente personas como Auguste Comte decían de que mezclar química con matemática era una aberración vean lo que decía esta persona no había ningún interés de la comunidad científica de tratar de entender las matemáticas o incluso la biología por así decirlo como ya vamos a ver con un enfoque matemático ok entonces ahí podemos ver el impacto de una idea filosófica en el desarrollo o mejor dicho en este caso en el impedimento para el desarrollo de una técnica tan útil como es la técnica Cusar Cusar posteriormente en 1893 este investigador Richet decía que la variación en la actividad biológica era función de la variación en la concentración se está incluyendo ya de manera tácita un concepto de derivada matemática y él planteó uno de los primeros Cusar lipofilia actividad Cusar cualitativo por así decirlo donde él dijo que a mayor lipofilia de una molécula él estudió todas estas moléculas que están acá a mayor lipofilia mayor efecto depresor del sistema nervioso ¿qué moléculas son estas? son el etanol el éter el uretano el paraldehído el alcohol amílico la acetofenona y el extracto de absinte que es un licor o sea a mayor lipofilia del compuesto químico mayor efecto en el sistema nervioso central ustedes saben el etanol es un depresor del sistema nervioso central bueno hay moléculas más depresoras y que tienen un efecto más potente y más tóxico en 1894 recién Emil Fischer estaba hablando de que las moléculas actúan en receptores y particularmente la interacción es como una llave cerradura el receptor es como una cerradura la molécula es como una llave que se inserta dentro de la cerradura y lo activa o lo bloquea luego hubo 70 años de silencio en que nadie descubría nada nuevo porque según Kohn es una aberración tratar de mezclar matemáticas con fenómenos químicos biológicos permítanme avanzar al apunte hasta que en 1962 el investigador norteamericano Corbin Hunch publica en la famosa revista Nature un artículo donde por primera vez alguien en la historia logra hallar o demostrar que es posible correlacionar matemáticamente la actividad biológica con la estructura química el artículo publicado en Nature se llamaba correlación de actividad biológica de ácidos fenoxiacéticos con constantes de sustituyentes de Hamet y coeficientes de partición usted dirá bueno y qué es lo que es eso primero vamos por parte él dice que logró hallar una correlación o sea logró hallar una ecuación en otras palabras que correlaciona qué cosa correlaciona actividad biológica con constantes de sustituyente de Hamet que se llaman constantes sigma y coeficientes de partición que se llaman coeficientes pi qué es eso logró correlacionar propiedades electrónicas con propiedades de lipofilia el famoso log p del que hemos hablado en el pasado por primera vez se logra explicar la actividad biológica de una serie de moléculas en función de sus propiedades electrónicas y sus propiedades de lipofilia en 1964 vuelve a publicar el análisis ya más pulido le llama análisis Rosigma pi y aquí ya es más directo el título ahora el título es más comprensible para nosotros dice un método para la correlación de actividad biológica y estructura química o sea este hallazgo fue notable Hans publicó una enorme cantidad de trabajos de CUSAR y la verdad es que dio un tremendo aporte al desarrollo moderno de fármacos gracias a los trabajos de Hans un investigador de universidad es que la industria farmacéutica pudo crear nuevos fármacos así que fue un aporte que tuvo trascendencia o repercusiones a nivel de la humanidad misma por así decirlo en 1964 por otra parte Free y Wilson estos dos investigadores que eran un poquitito menos conocidos ya publican un trabajo llamado una contribución matemática a los estudios de red de estructura actividad de nuevo entonces tenemos que están logrando correlacionar matemáticamente ¿qué cosa? actividad con estructura química aquí hay una diferencia con lo que hizo Hans lo que hizo Free Wilson fue lo mismo que hicieron Bruce y colaboradores que dice una correlación de la actividad tipo tirosina y estructura química o sea investigadores que publicaron incluso antes pero que como publicaron en una revista menos conocida no se hicieron famosos y ese es uno de los problemas ya que tenemos hoy en día a nivel científico ya ustedes saben que hay toda una industria por así decirlo de ciencia de querer publicar en tal o cual revista y de que si lo que yo publico nadie lo ve por importante que sea va a quedar en el anonimato bueno les pasó a ellos a Bruce y colaboradores curiosamente publicaron antes que Free Wilson pero como publicaron en una revista más discreta sus sus descubrimientos quedaron en el anonimato y los únicos que saltaron a la fama fueron Free Wilson hasta el día de hoy ya les voy a explicar porque el método que ellos crearon se llama método de Free Wilson y ellos correlacionan la actividad directamente con la estructura entonces ¿cuál es la diferencia con lo que hace Hanch? cuando uno trabaja con el método de Hanch uno correlaciona la actividad con descriptores físico-químicos o sea hay que calcular descriptores físico-químicos mientras que cuando uno trabaja con el método de Free Wilson uno correlaciona la actividad directamente con la estructura química y por lo tanto no tienes que calcular nada y eso es parte del taller que yo les voy a pedir a ustedes que hagan no se asusten no es nada terrible se puede hacer hasta con una planilla Excel lo que sí hay que tener es criterio químico desmenuzar una molécula y ser bien metódico en la creación de las de las planillas bueno posteriormente ya fue pasando el tiempo algunos otros investigadores hicieron sus aportes particulares hasta que en el año 1988 Kramer postula un nuevo tipo de método CUSAR ok llamado el método CONFA o el análisis comparativo de campo molecular efecto de la forma en la unión de los esteroides al transportador proteico respectivo estos investigadores ya están hablando de correlacionar propiedades fisicoquímicas tridimensionales con la actividad biológica por eso que los métodos se llaman 3D CUSAR Kramer entonces hizo un aporte significativo porque Kramer no tiene nada que ver ya con el humorista este es un Kramer que hace cosas verdaderamente importantes creo que todavía está vivo y Kramer publica el método 3D CUSAR donde se busca correlacionar toda una molécula o sus propiedades tridimensionales con la actividad biológica y lo vamos a explicar también obviamente ya en resumen vamos a decir que el aporte de Hanch fue notable por cuanto logra correlacionar o combinar varios parámetros fisicoquímicos en una ecuación de regresión Kanch fue la persona que definió que es lo que es la lipofilia pi y formuló un modelo matemático parabólico de relaciones lipofilia actividad o sea sembró tres pilares de lo que es el CUSAR moderno y es lo que voy a explicar a continuación permítanme llegar a la diapositiva con el material bien vamos por orden como Free Wilson fueron los primeros y los más antiguos en publicar vamos a hablar un poquitito de Free Wilson estos métodos que aparentemente son antiguos ¿no es cierto? del año 50 o del año 60 bueno todavía se ocupan y los ocupa por ejemplo el laboratorio Pfizer aquí tengo una publicación del laboratorio Pfizer donde lo que están haciendo ellos es crear nuevas moléculas inhibidoras de acetilcoa carboxilasa mediante el método de Free Wilson o sea en otras palabras están creando estas moléculas que están aquí a ver voy a maximizar esto están creando estas nuevas estructuras heterocíclicas con el fin de crear nuevos fármacos antidiabéticos hoy en día la diabetes es una enfermedad que lamentablemente afecta a un porcentaje importante de la población en parte debido a la gran inactividad a la que la población está sometida gran parte de los trabajos son inactivos en silla estar sentados nosotros aquí mismo ahora estamos sentados toda la mañana y eso tarde o temprano puede pasar la cuenta si es que uno no lo compensa con algún tipo de ejercicio físico y estas moléculas fueron creadas con método CUSAR o sea tenían dos series de compuestos estoy hablando de un artículo publicado por Pfizer ya esto lo publicaron en el año 2012 pero desde el 2012 hasta la fecha se siguen publicando artículos similares donde hay dos familias de moléculas con distintos sustituyentes R's X e Y R's X e Y hay distintos ciclos ciclos de 6 ciclos de 5 distintas cantidades de modificaciones posibles la pregunta era cómo a partir de esta información creamos una molécula nueva antidiabética que sea mucho más potente que lo ya existente mediante una ecuación de Free Wilson lograron encontrar que los mejores fragmentos de estas dos familias eran un anillo de 5 en vez de un anillo de 6 un grupo terbutil acá donde dice por ejemplo X un grupo terbutil en vez de un grupo pequeño y en Y no colocar nada o sea colocar un protón en vez de colocar una cadena u otro anillo voluminoso y en R en R dado el análisis de Free Wilson el mejor fragmento es un heterociclo polar de tipo indazol este sistema que está acá a la derecha es el heterociclo indazol entonces ustedes dicen ¿cómo se le ocurrió meter dentro de la estructura un indazol un terbutil y no hacer nada ahí? bueno eso no es que se le ocurrió de la nada o cualitativamente sino que esa información proviene de la ecuación que ellos lograron crear y por eso les voy a explicar cómo es que Free Wilson y aunque yo sé que el tiempo no nos va a dar pero yo les voy a mandar un material complementario de manera sincrónica para que veamos esto vamos a ver cómo es que Free Wilson fueron capaces de explicar nada más que con la pura estructura química la actividad de agentes antagonistas adrenérgicos estas moléculas con esta estructura general son moléculas con actividad antagonista adrenérgica o sea sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial o servían porque en realidad ya no hay ningún fármaco con esta estructura en el mercado pero fueron los precursores de los actuales antagonistas adrenérgicos como pueden ver es una estructura de tipo benzeno etil amina una amina terciaria con una cadena abromada y en el benzeno podemos tener distintos sustituyentes x e y en x y podemos tener protón flúor cloro bromo yodo metil o incluso más de un sustituyente la tabla está cortada aquí en el centro podemos tener por ejemplo en meta un cloro y en para un flúor etcétera 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 y la actividad biológica expresada acá en escala logarítmica o sea siempre que uno tenga actividad biológica por ejemplo un IC50 tenemos que transformarlo al menos logaritmo del IC50 o lo que es lo mismo eso es el logaritmo de uno dividido el IC50 siempre y cuando estemos trabajando en escala molar el valor numérico hay que pasarlo siempre a escala molar y ya van a ver por qué ok ninguna de estas cosas va a quedar ahí en el misterio sino que se va a explicar por qué tiene que ser así entonces tenemos una matriz ya y con esto termino donde estamos reportando la estructura química o sea los distintos fragmentos X e Y y la actividad biológica expresada matemáticamente como el logaritmo de uno dividido por C que significa logaritmo de uno dividido IC50 ya esto quería llegar se hace una planilla con todas las moléculas con los distintos sustituyentes que en este caso tenían en X y en Y pueden ver aquí están los sustituyentes ordenados y nosotros la variable Y sería nuestra actividad biológica observada o sea esto que tenemos acá corresponde a Y corresponde a la variable dependiente y la variable X1 la variable X2 hasta la variable XN corresponden a cuando hay flúor en meta hay que poner un 1 ¿cuál es la única molécula que tenía flúor en meta? la 7 aquí dice flúor en meta colocamos un 1 por lo tanto cuando no hay flúor en meta todo eso en la matriz se rellena con un 0 veamos veamos por ejemplo ahora saltémonos a los para cuando hay flúor en para la molécula 2 es la única que tiene flúor en posición para por lo tanto colocamos acá un 1 y todo lo demás se rellena con 0 en un sentido y en el otro sentido o sea en la planilla por simplicidad por simplicidad visual donde no dice nada está lleno de ceros ¿qué es esto entonces? esto es una planilla que nos permite hacer regresión multilineal de la misma manera que ustedes en algún momento en la licenciatura hicieron regresión lineal ¿se acuerdan que cuando ustedes hacían regresión lineal ¿qué hacían? una columna Y una columna X y buscaban la ecuación mediante regresión lineal con una calculadora o con un Excel acá lo que tenemos es una columna Y y muchas columnas X por lo tanto esto se resuelve por regresión multilineal y cuando ustedes hagan regresión multilineal van a llegar a una ecuación de tipo Y igual a X1 ok más a 2 X2 más etcétera a N XN más un coeficiente de intercepto B de esa manera entonces podemos crear una ecuación que ha correlacionado la presencia o ausencia de fragmentos con la actividad biológica ok bien para que quede más claro y como ya no es cierto nos estamos acercando al final yo les voy a mandar un material asincrónico sobre esto que ustedes lo van a terminar de ver donde está explicado con pera y manzana y van a tener el compromiso que ustedes ese material lo tengan visto de aquí a la semana siguiente tienen toda una semana para verlo y la próxima semana van a tener un taller van a tener un taller con David ya es obligatorio asistir va a ser bastante ameno donde se les va a enseñar cómo hacer esto con una simple planilla y después de eso vendría el trabajo final para cualquier consulta posterior ya yo quedo a entera disposición de ustedes gracias 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 Gracias.